Para mí España está hundida, desintegrada y dividida. He puesto YouTube para ver en directo lo que están pasando ahora porque me he enterado que hay una manifestación en Valencia. Miren, El Mundo, 750 usuarios. El País, 691 usuarios. La Vanguardia, 669 usuarios. Agencia F, 65 usuarios. Esto es lo que hay en YouTube en directo de la manifestación en Valencia. Yo pensé, bueno, una manifestación ahora no sé si estará muy bien porque aparte es solamente dirigida hacia una sola persona como la responsable de esta catástrofe. Y por lo que he visto por detrás, veía todos carteles en rojo y tal me imagino que es de la izquierda española. No confundamos con la roja de Estados Unidos o de Trump, que es de la derecha. Y yo me pregunto, ¿hace falta hacer esta manifestación ahora para pedir la cabeza de este señor? En lugar de estar esperando a que terminen, que arreglen Valencia de una buena vez y después salir a protestar. Porque donde están haciendo la manifestación, mira, vamos a poner así rápidamente para que lo vean. Tener Movistar Plus es poder ver a los mejores deportistas hacer historia en cada momento. Ahí está, mira, todo en valenciano. Sí, porque para el que no sabe el que me mira, muchos son de allá del otro lado del continente. Muchos de los que me miran no saben que en España no solo se habla el castellano, sino que se habla el valenciano, el mallorquín, el catalán, el vasco, el gallego. Pero mira el perfil de la gente que protesta. El perfil de la gente que protesta, que me parece muy bien que protesten. Pero yo creo que toda esa masa que hay de gente, mira la cantidad de gente que hay, ahí podrían haber ido a ayudar seguramente a arreglar los problemas que hay en Valencia. Mira, lo voy a echar para atrás porque ya no me gusta, no me gusta nada lo que estoy viendo. De verdad, no me gusta nada, mis amigos, lo que estoy viendo. Estoy bastante harto ya de este país, España. El país de mis padres. El país en el cual se tuvieron que ir mis padres después de una guerra civil, que se peleaban entre hermanos. Y ahora esta gente que viene a dividir de vuelta este país. Y yo lo tengo que vivir. He vivido con mis padres la desgracia que tuvieron que dejar España para irse para Uruguay. Ahora yo vengo a este país que ha salido adelante, siendo un país entre los mejores, una potencia mundial. Ahora todas estas divisiones que existen dentro de España es un atentado, es un desastre. ¿Qué se tienen que poner a protestar ahora justo ahora con los problemas que hay en Valencia? Y en España en general, porque esto se va al carajo todo este país. Si sigue por este camino, se va al garete. Tienen el ejemplo por allá, por Latinoamérica, de todo lo que está pasando, ¿no? Si gobiernan de esta manera, con esta gente, es un desastre. No estoy ahora defendiendo ni a uno del PP ni al otro del PSOE. Pero ¿por qué marcan solamente una persona habiendo un gobierno y no dicen nada? Porque no he visto nada. No he visto la foto del presidente del gobierno. Pero tampoco me parece justo, no me parece justo que solamente se le eche la culpa a una persona. Por una dana que se sabía que venía, pero no se esperaba que fuera como fue. Y que hayan fallecido personas es una gran tragedia. Pero empezar a culpar a gente, a una persona, porque hayan fallecido todas esas, me parece que se van de la raya. Se ha politizado todo, todo. Y eso da asco. España como país da asco actualmente como está. Lo que no da asco es ver toda esa gente que fue a ayudar a Valencia. Esa gente que fue a ayudar en tiempos difíciles. Que estuvieron cinco, seis días sin la ayuda del ejército. Que deberían estar ahí desde el primer minuto, haber dicho las cosas como tenían que haber dicho el presidente. Poner ahí, dejar esa carita como diciendo todo así, todo apático. Que ya no transmite nada, como si le diera igual, como si fuera esto una empresa, una compañía. No, aquí se está hablando de personas, de vidas. Ya desde el primer día tenían que haber salido con todo. Y empecé el video. España está hundiendo. Si tengo la foto de Bukele. ¿Y por qué pongo yo la foto de Bukele? La foto de Bukele yo la pongo porque este señor, este señor ha unido a todo un pueblo que vivió cosas peores durante décadas y ha traído la paz a su país. Y el 90% de su población lo ha votado porque no ha buscado el confrontamiento, sino que la unión. Y en este país, el reino de España, que son varios países dentro de un país, eso es lo que hay que entender, solamente se unen cuando hay un partido de fútbol que juega España. Y hasta ahí no más. Y hasta ahí no más. No se siente aquí la unión en este país. Es lo que he sentido yo. A veces digo, soy español, soy uruguayo, nací en Uruguay. Uno no se siente de acá. No hay patriotismo. Se ha perdido el patriotismo en ese país. Solamente está todo politizado. Y hacen una manifestación por la cabeza del presidente de la comunidad valenciana del PP. Muy tendencioso todo. Y ves los canales, los canales que lo están pasando, y ves los pocos usuarios que lo están viendo este directo. Porque si fuera realmente del pueblo entero esta manifestación, que estuvieran todos tirando por una, seguramente que no habría ni 600, ni 1.000, no. Habrían 30.000, 40.000. Usted me era un directo de Iker Jiménez. Iker Jiménez, perdón, Iker Jiménez. Tenía 32.000 personas en vivo. 32.000. Y los canales estos tan grandes, agencias tan grandes, no llega ni uno a 1.000. Ninguno. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y si usted entra y ve los comentarios de lo que está poniendo la gente, se dará cuenta que muchos de los que están acá comentando están en desacuerdo con esta manifestación. Que sí, seguramente habrá que hacer una manifestación, pero más tarde, cuando esté todo arreglado. No ahora. No ahora. No creo que sea el momento de hacerlo ahora. Y más pedir la cabeza de una sola persona y de un partido político. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con el resto? ¿Esos no? Y aparte lo que más enfurece a la gente, porque esto es España y está dando una manifestación y un discurso en valenciano, en el cual tenían que haberlo dicho en español, en castellano, para que lo entendiera todo el mundo. Aunque yo lo entienda, pero es una falta de respeto al resto de España. Es así. Falta de respeto al resto de España. Igual que en el Congreso de los Diputados, hablando cada uno en su idioma cuando tiene el castellano, el idioma más importante del mundo. Y se pone con estas pavadas ya. Estoy harto de este país ya. Y me dirán, vete si no te gusta. Bueno, ya me voy. Para Estados Unidos. Todos critican a Estados Unidos y tal. Estados Unidos es el mejor país del mundo. El mejor país del mundo. Ahí no hay ninguno que sea de ahí. Pero se nota la unión de un pueblo. Toco su bandera de Estados Unidos. Acá no puedes poner una bandera a España porque te tratan de la ultraderecha de fascistas. Pocas cabezas que hay en la gente. No tienen sentido de patriotismo. Se me seca la garganta. Me calienta de ver esto. De verdad. Me calienta. Mírenlo ustedes. Todos los directos de esto. Los está viendo nadie. No llega ninguno a mil personas en vivo. Es completamente una vergüenza. Aprendan de lo que pasó en El Salvador. Todas esas personas que están aquí en esta manifestación son muchos jovencitos. Hay gente mayor también. Muchos jovencitos pendientes aquí, pelo de color y tal. Me parece muy bien, genial. Vaya como quiera. Pero le lavan la cabeza a esta gente. Aquí monarquía, PSOE. ¿Ves? Sacan la foto. Mirá el país. Monarquía, PP, PSOE, asesinos. Pero ¿en qué estamos? ¿Ustedes se creen que esas personas, aunque sean políticos y que nadie los quiera, están pensando en asesinar a alguien? Es horrible. Es horrible. Y realmente a mí me da pena que España esté en esta situación. Lleva mucho tiempo en esta situación. Y para una persona que ha vivido del otro lado del charco, muchos años, sabe lo que pasa por allá. A pesar de estar en Uruguay, que es un país más o menos que está bien. Es de lo mejorcito que hay en España. Pero al lado tenemos a Argentina. Argentina ya saben con lo que está pasando. Mucha gente se está viniendo para aquí. Por lo que pasó anteriormente. Aunque este gobierno quiere poner al país en condiciones. Va a costarle mucho, mucho trabajo. Va a costar mucho trabajo sacarlo adelante. Por todas esas políticas sociales de estados patriarcales. O no patriarcales, no matriarcales. No vaya a ser que me vayan a decir algo. No, no, no. Que no sea inclusive cuando vaya a hablar. Se tiene que acabar esto. Se tiene que acabar. Aquí tiene que haber un cambio. Aquí tiene que haber algún líder. Algún líder que realmente llegue al corazón de la gente. Y no solo que sea ese líder, sino que tenga un equipo al lado, al costado. Que sepa llevar a una nación. Y que sepa ver la necesidad real de la gente. Acá España está pobre. Y te sacan impuestos como si fuera un país de ricos. No les dejen mentir. Con lo que se gana aquí, no se llega a fin de mes. Tienen suerte aquellas personas que ya tienen cierta edad. Han logrado tener su casa. Han tenido todo ya heredado. Está viviendo bien ahora. Y con una paga de mil y pico de euros, dos mil, pueden ir resistiendo. Pero aquellas personas jóvenes, el joven, yo me preocupo por el joven, me preocupo por mi hijo. Que acá no va a poder comprarse una vivienda en su vida. Con un salario de mil quinientos, dos mil. Y le puedes decir, vaya a estudiar, hágase médico y todo es lo mismo. No va ni un médico, ni un policía. Puede vivir acá en una isla como Mallorca. Ni Madrid, Barcelona. Sí, puede decirle, puede ir a cuállase a vivir a Castilla y León, a Galicia, que le sale más barato. Sí, bueno. Si hubiera trabajo, seguramente irían muchos para ahí. Esto no tiene, no tiene solución como siga así. La verdad que se va al garete este país. Es bastante triste. Y aquí, con la tragedia que pasó en Valencia, aquí se ve los defectos y cómo ha fallado este país. Con tantas administraciones, tanta burocracia. Por eso muchos, muchos que me miran son personas que siguen a Bukele, el gran presidente que tiene El Salvador. Muchacho joven, que dice las cosas como son, directas, y que va a lo que importa. El problema lo tenemos en la seguridad, hay que arreglar la seguridad. Sin vueltas, sin más. Digan lo que digan. ¿Cuál es el problema de España? Lo primero es la unión. No hay unión. Cada uno tira para su lado. No se siente un sentimiento de patriotismo aquí. Aquí no se puede sacar la bandera y colgarla aquí afuera. Yo cuando hay un partido de fútbol, saco la bandera. Pero ahora hasta me da cosa de sacarla. Porque si te dicen algo y no sé qué, y ya la gente está cansada de esconderse. Está cansada. La gente a veces piensa en tiempos anteriores. Porque ya, por lo que ven acá, con este tema de los políticos, que pueden estar muy preparados, hablar muy bien. Pero realmente fallan. Fallan cuando hay problemas. Y la población está cansada. Pero lo que no se puede hacer, para mí, a mi entender, son este tipo de manifestaciones. Que solamente marcan un lado de los partidos políticos. Y sin embargo, dejan afuera a los otros que quizás fueron los principales y los que no actuaron como deberían haber actuado. Mis amigos, dejo aquí este video bastante triste. No me gusta hacer este tipo de videos, pero es que me sale del alma. Es decir, la falta de patriotismo que hay en este país y de politizar todo. Aprovecharse la coyuntura de cualquier problema de los desgraciados que están ahí sin casa, sin coche, sin nada. Y esto es haciendo una manifestación. Miles de personas haciendo una manifestación para la dimisión de un señor. Váyanse todos ahí a ayudar, a acabar. Que son jóvenes, todos esos jóvenes, vayan ahí a carriar. Y los que fueron, muy bien, felicitaciones. Y los que no, váyanse para ahí. Y hablen con la gente de ahí, los que sufrieron, y veremos a ver qué le contestan. Me voy. Hasta la próxima. Chao.